Hola que tal cibernautas, espero que se encuentren muy bien Me encuentro aquí en Puebla, cerca de la Constancia Definitivamente se ve un crecimiento en las obras Incluso recuerdo algunos comentarios de un mexicano de origen libanés llamado Enaine, o apellidado Enaine, igual que Capulina Y decía que las obras del ex gobernador Rafael Moreno Valle son faraónicas Pero bueno, no todo puede estar lleno de belleza Es claro que estamos endeudados por 60 años Viendo estas obras, pues me parecen muy bien de hecho Por lo cual, siento que es justo, pues tener un juicio equilibrado Y ahorita, vamos a ver, aquí hay una fonoteca y fototeca Se llama Juan C. Méndez Y me parece que es una obra magnífica Pero como digo, bueno, el único mega detalle que me parece así importante es Pues la privatización del agua por 60 años Que incluso, pues salieron a desmentir al gobernador Que decía que por 30 años No, no fue por 30, fue por 60 años Pero pues también hay otras obras muy, muy bonitas Incluso la constancia, el distribuidor vial Muchas obras, hospitales que llevan nombres de su abuelo Pero, bueno, comparado con Veracruz Con el caso Duarte, pues Aquí al menos podemos disfrutar Algunas obras En eso sí, la verdad Hay que reconocer, pero como digo Es que Puebla está endeudado Igual que otros estados Pero bueno, en el caso de Veracruz Con los Duarte, pues se llevaron todo el dinero Y aquí pues sí Me recordó a un chiste de Miguel Ángel Cornejo Que dice que Un Este Un político gringo va a visitar a un político mexicano Le dice Oye, pues te invito a los Estados Unidos Para que vengas Llega pues asombrado, ¿no? De De la casa Dice, oye, ¿cómo le hiciste? Oye, tú ves, amigo, esa Esa carretera que está ahí Amigo Dice, ay, sí, sí, la veo Pues dice Ten por cent Mister ten por cent Diez por ciento es para acá Está en esta casita No, pues sí Después el mexicano invita al gringo Y le dice que Pues que vaya a su casa en México Se queda totalmente asombrado el gringo, ¿no? Dice, oye, ¿cómo le hiciste, amigo? Muy bonita casa Pretty house Y este Y le dice Y le dice, ¿cómo le hiciste? Bueno, pues ves ese puente que está ahí Dice, ¿cuál puente? Pues es que todo está aquí, ¿no? Entonces Pues vamos a echarme un vistazo A ver qué tal está en esas obras Ya iré comentando Y bueno Está muy bien A ver qué tal les parece Vamos a empezar aquí el recorrido Y bueno Ahorita vamos a ver Precisamente la pirámide de Cholula Se ve aquí justo a mis espaldas Son maquetas Realmente extraordinarias Y pues se ve perfectamente Cholula, ¿no? Vamos a ver Ahorita tiene la característica de que es la Pirámide más grande del mundo No es la más alta Aunque dicen que está más alta que Que Teotihuacán Pero de hecho Esto está más grande Que incluso las de Egipto Y bueno Ahorita de hecho Es un mar de gente Y bueno Como toca contraluz A ver si se puede ver aquí Vamos a ver Es que le estoy en la cámara Pero como está Un poco así Aún así se observa A mí me sorprende Y me pregunto Cómo habrán tapado A esta estructura Y bueno Vamos a ver Esta magnífica Incluso la La laguna Se ve maravillosa Esta maqueta De Cholula Bueno, aquí Se ve a lo lejos Y como digo Es la pirámide más grande Aunque está totalmente Sepultada Pues Aún así Tiene más masa Que Que las de Egipto Ahora voy a ver Si me pueden sacar Una fotografía Muy bien Pues continuamos Viendo algunas De las maquetas Realmente Están fabulosas Yo recuerdo Que Pues justo Donde vivía Había unas maquetas Y bueno Desafortunadamente Pues Las quitaron Después Y se las llevaron Justo al centro La ciudad de Puebla Esa estaba justo Junto a Donde vivo Y bueno Aquí vemos Una pequeña laguna O sea que De repente Pues parece que Este gobernador Pues sí Hizo Bastantes obras No sabemos A qué costo Pero pues De qué hagan A que no hagan Pues Sí Está bien Lo único Que considero Pues si es un poco En contra Pues fue la ley Bala que quitaron Y pues Definitivamente La privatización Del agua Que es Lo más atroz Me parece Y bueno Me dijeron Que es el parque Constancia Y bien Me parece Que la historia De Puebla Es extraordinaria Aunque Ha cambiado De nombre Desde tiempos Prehispánicos Aunque eran Muchas tierras Muchos países Incluso Europa Pues Muchos piensan Que España Alemania U otros países Han existido siempre Y no Aquí Incluso Pues Huevozingo Tepeaca Tlaxcala Coyoacán Bueno Eran Distintas regiones Distintos países Realmente Distintas naciones Y en este caso Pues Puebla Coetlaxcoapan Que significa Pues Lugar donde La serpiente Cambia de piel En realidad Pues Significa Más bien Digamos así Como traduciendo Pues Como que El lugar donde Se regenera La energía Creo que Soy muy afortunado Por haber nacido En esta tierra De Puebla Que se le colocó El nombre de Puebla Pues porque es La Puebla Poblar Digamos que Hernán Cortés Pues Fundó varias ciudades Y creo que es Lo que deberíamos hacer hoy Crear nuevas civilizaciones Nuevas ciudades No es tanto El problema De la superpoblación Sino El hecho De que Todo está Concentrado En algunas ciudades Y creo que Ese es El problema Que hay una Superpoblación Hay ciudades Mega magníficas Por ejemplo La ciudad de México Creo que Para mí Es de los lugares Más bellos Yo con Puebla Y México Bueno Nos falta mar Eso sí también La verdad es que Es necesario Y bueno Y bueno En general He sido muy Crítico Con el gobierno De Rafael Moreno Valle Porque me parece Que Pues Como que Se heredan Los puestos No Y bueno Me parece magnífica Esta obra Francamente Y pues Estaba comentando Un poquito Acerca de Pues De que Mucha gente Piensa que Es la superpoblación Pero En tiempos De la antigüedad Se cuenta Que En Lemuria Atlántida Y Perboria Pues Llegó a ser Mucho más Poblado Pero Crecían De forma Expansiva No tanto Centralismo Y bueno Hoy está Francamente Muy lleno Y aquí Vamos a ver La Catedral de Puebla Que también es La más alta De Latinoamérica Las torres Y bueno Eso no lo he explicado O bueno Sí quizá En algunas ocasiones Si uno entra A la Catedral de Puebla Que aquí podemos Exemplar Más que nada A la vuelta Porque estamos A ver si desaprecia Ahí está Nada más que el sol Pega para acá Voy a hacer una toma Qué chulo es Puebla Qué linda Y bueno Aquí está su Catedral Que Se inició En 1575 Y Tardamos 74 años Bueno Vemos que hay Bastante belleza Aquí En Puebla Aquí tenemos Otra vista De la Catedral En todo su esplendor De forma lateral Y una vez Escuché a un arqueólogo Eduardo Merlo Que comentaba Que las torres Son más o menos Como las del Tac Mahal Y bueno Hasta el fondo Allá se ve El Palacio Municipal Aunque Gilberto Lozano Dice que ya no Hablemos de palacios Pero bueno Y aquí Incluso hay un tren Eléctrico Me parecen Fabulosas Estas construcciones Bastante Bueno Pero ya Todos van para acá Y aquí viene El tren Bueno Ahora parece Que es una línea Una como línea De metro O tren ligero Y bueno Que tienen cara De rosa Ahí está El Museo Internacional Barroco Que se inauguró El 4 de febrero De 2016 Y bueno Creo que es Un excelente recinto Y aquí estamos Frente a la famosísima Rueda de la fortuna Que Bueno Fue bastante célebre Bien Me gustan mucho Estas maquetas Porque realmente Se ve realista Y bueno Así a contraluz Pues ya Se ve más claro Y aquí Escuchamos un poco De Guapango De Moncayo Que Cuadre Y decía Que pusieran Como himno En lugar Del himno Nacional Y bueno Eso sí Me parece Francamente Atroz Porque un himno Pues tiene Ciertas características Y bueno Aquí está El Palacio Municipal El Palacio de Bellas Artes Son unas maquetas Muy buenas El Monumento a la Independencia Perdón Se ve increíble Aquí viene la gente Como para acá Y bueno El Monumento a la Independencia Fue hecho Dice que como Inaugurado en 1910 Conmemorando el Centenario Conmemorando el Centenario De la Independencia Y bueno Por el entonces El Presidente Porfirio Díaz Aquí se puede apreciar Bastante Bien Y bueno Creo que ahorita Un poquito Vamos a ir A contraluz Es muy importante Sobre todo Para la fotografía Pues estar En el Lugar adecuado De la luz Porque si no Pues Se pierde mucho Aquí en este caso Yo creo que voy a girar Un poco para acá Y aquí se va a ver Un poquito El Museo de Bellas Artes Me parecen unas maquetas Realmente extraordinarias Muy bien trabajadas Y pues si La verdad Si En otras ocasiones Critique mucho Al pasado gobierno Pues en este caso Creo que fue un gran acierto Una buena inversión Bueno no se A veces como que se Sobre Saltan Sobre Dimensionan Se sobredimensionan Los costos Pero bueno Aquí vamos a ver Otro Si al frente Ay Y hay una Fonoteca Que bueno Aunque ahora Francamente Bueno yo utilizo Más internet Tiene mucho tiempo Que no voy a las Fonotecas Pero Pues está bien Fonoteca Vicente Teodulo Mendoza Y la fototeca Juan Crisos Como Méndez Bueno ya se me cansó Esta mano Así que voy a cambiar Ay Bueno Aquí de fondo Se ve la La basílica De hecho Pues también es un fenómeno Importante Más que la basílica Yo creo que lo importante Es Obviamente El fenómeno De Desde prehispánico De 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 Guadalupe Que de hecho Es un hombre árabe Y eso es muy Impresionante No Bueno Pues ya Vamos a ir avanzando Aquí se ve De fondo Que de hecho A mi me parece Como Una especie De simbolismo Porque tiene El color Jade Que es el Símbolo De la realeza El símbolo De Por lo más Perfecto Era más Valioso Incluso Que el oro Aunque bueno El oro Actualmente Está recobrando Su valor Muy bien Pues ahorita Tenemos aquí La Casa Blanca Que prácticamente Ahorita Es una tragedia Con la llegada De este señor Donald Trump Pero bueno Me parece Un acto Realmente Desesperado Porque Estados Unidos Pues está En quiebra Y vamos a ir Aquí rodeando Un poco Para tener Una idea De las dimensiones Me parece Que están muy bien Hechas las maquetas Realmente Perfectas Me parece Que es una buena Inversión Un buen acierto Del gobierno Que pasó Pues aquí Está Washington Y bueno Otras Pues los invito A que visiten Puebla Aquí Cerca de la Constancia En el Parque De la Constancia Aquí tenemos Nueva York Que muchas veces Le llaman Puebla York Porque Pues hay muchísimos Poblanos Y bueno Aquí vemos Pues La estatua De la libertad Que simboliza Pues el fuego A Lucifer No si fuerza La corona De espinas Que es De rayos solares Y bueno Aquí aparece Como con mucho pecho O sea Parece una mujer Pero Realmente Es como algo Andrógino Y vamos a contar Los picos Uno, dos Ah perdón Ah perdón Con razón No vi gente Y una pregunta ¿Cómo se llama el parque? Parque de la Constancia Gracias Perdón Bueno ya nos Llamó aquí la atención La oficial Entonces nos vamos A cambiar de lugar Muy bien Pues ya nos Cambiamos de lugar Porque aquí al lado Es la ciclopista Yo creo que ya Voy a aprovechar Para comprar Una bicicleta Porque antes Me gustaba mucho Pues Es ecológico Y aparte Andar en bicicleta Es un gran ejercicio Como nadar Y bueno Aquí vamos a ir avanzando Para ver la La estatua de la libertad Que como digo Pues tiene Una gran influencia De los mazones Sobre todo Una gran cantidad De gente lo ignora Pero bueno Me voy a poner aquí A ver si sale Un poquito Como de perfil Esta la La estatua Vamos a quedar Un poquito por acá Para Y vamos a leer Un poquito De la descripción Bueno pues ya todos Conocen la estatua De la libertad ¿No? Aquí vamos a ver Bueno vamos a ver Ahora el puente De Brooklyn Muy bien pues Este Se escucha De fondo New York El puente De Brooklyn Une los distritos De Manhattan Y Brooklyn En la ciudad De Nueva York Y fue construido Entre 1870 Y 1883 Mide casi Dos kilómetros De largo Y bueno Pues creo que No sé si No estoy seguro Si voy a pasar Por la torre Trump Espero que no ¿Verdad? Me parece que Realmente es equivocado Pero Bueno Eso está mucho Más allá De lo Que nosotros Podemos decidir Sin embargo Pues me parece Que las agendas De Hillary Clinton Y De Donald Trump Pues son prácticamente Idénticas Incluso en el En el muro Y bueno Aquí vamos a ver Porque me Yo creo que desconozco Un poco Este es el Empire State Nada más que Voy a voltear la cámara Porque si no Este Como que No se ve bien Muy bien Este es el Empire State Building Es un rascacielo Situado en la Intersección de la Quinta avenida Y Fue el edificio Más alto del mundo Durante más de Cuarenta años Y se terminó En 1972 Muy Bueno Se ve fabulosamente Bien Me recuerda Un poco a Otras construcciones Bueno Los edificios Recordemos Que La Bauhaus Pues Toda esta serie De proyectos De Alemania Pues se pasaron A Estados Unidos Y sobre todo El acero Con Gigantes de la industria Como Carnegie Pues Este Se pudieron construir Estructuras Mucho más altas Porque Ese era el problema No El El sostén Pues tenemos Ese gigante De la industria Que fue Andrew Carnegie De la industria Del acero Y de los minerales Bueno Ahora vamos A avanzar Pero Si quisiera Sacarme una fotografía Vamos a pedir Aquí a alguien Bueno Aquí tenemos El museo Solomon Guggenheim Diseñado En 1943 El museo Guggenheim De Nueva York Es una de las Obras Más influyentes Del genial Arquitecto Norteamericano Frank Frank Lloyd Wright Se Inauguró En 1959 Un museo Estimamente Hermoso Vamos a seguir Avanzando Me parecen Extraordinarias Estas maquetas Creo que hay que Venir con calma Está la sección De Europa De Estados Unidos Aquí se ve A Berlín Y bueno Vamos a ir Un poco a poco Para ir Leyendo Las descripciones Y bueno Aquí pasamos Museo Estatal De la Historia Es una construcción Realmente Impresionante Vamos a ver ¿Dónde está? Está gigantísimo Bueno Bueno pues Aquí estamos En Moscú En Rusia Antigua Unión Soviética Y bueno El estilo Es muy característico Muy particular Y bueno Escuchamos de fondo Pues música De Rusia Muy bien Pues aquí tenemos El Kremlin Es un conjunto De edificios El Kremlin Edificios civiles Y religiosos Situado en el corazón De Moscú Los rusos Le dicen Kremlin A la parte Amurallada De la ciudad Muy bien Este que es El más famoso De los Kremlin Bueno pues Están extraordinarios Estas maquetas Bueno Esto fue Moscú Rusia Se ve Realmente Un país gigante A ver Aquí por el sol Bueno Esta vista Es extraordinaria Pues definitivamente La La gente Que viaja Puede visitar Todos esos lugares Y bueno Al menos nosotros Los que no viajamos Pues Nos damos una idea De la magnificencia De las cosas bellas Que hay que conocer Son construcciones Maravillosas Realmente Y bueno Yo creo que es Como para venir A verlo con calma Y bueno Incluso hay un campo De golf Me parece Que es como Para los niños Porque Está muy chiquito Y bueno Aquí Me parece Dice que es La puerta De Brandenburgo En la puerta De Brandenburgo Fue construida En 1788 Y 1791 Durante el reinado De Federico Guillermo De Prusia Este lugar Se encontraba En esas fechas Una de las Dieciocho puertas De Berlín Bueno Vamos a ver Una gran cantidad De maquetas Y aquí vamos a Checar El Museo De Pérgamo Bueno Pergamon Museum El actual edificio Sustituyó A uno de los Más antiguos Y se concibió Desde el principio Como una gran Estructura De tres salas Se construyó Entre 1910 Y 1930 Es el último De los cinco Museos De De un conjunto El autor es Alfred Messel Y Ludwig Hoffman La escala Es 1.50 Es de Alemania Y bueno Ahí se aparece Incluso Me parece Ver una Esa parte También es De Alemania Que creo Que actualmente Bueno Siempre He hablado De que Alemania Es como que Pues En muchas ocasiones Como que Pues fue Fue sacrificado ¿No? En la primera Y en la segunda Guerra mundial Y sin embargo Pues ese corazón De Europa Financiero O sea Todo está planeado Como Desde que existió El nazismo Así Pareciera que Incluso la unión Europea Era un proyecto Nazi ¿No? Y bueno Vamos a ver Si nos vamos a acercar Un poco más Dice que Dice que es El edificio Del Reichstag El edificio Diseñado Por Paul Ballot Es la sede Del parlamento Alemán Y terminó De construirse En 1894 Siguiendo el estilo Neo-Renacentista Y bueno Pues es Extraordinario Del De Deutsche Volke Bueno Francamente Extraordinario Bueno Pues yo creo que Vamos avanzando Porque ya es un poco tarde Y yo Yo quería Un poquito pasar Como que Yo no venía para acá Recuerdo que alguna vez Daniel Stulin El periodista Mencionaba Esteban de Antuniano Que fue uno de los Grandes Empresarios Y Bueno Aquí la constancia Fue La primer Fábrica De América Y como digo Pues Puebla Desde periodos Prehispánicos Después la segunda Potencia Por no decir La primera Incluso en el Museo de las Intervenciones A mi me tocó ver Un mapa donde Pues Veracruz y Guerrero Eran parte de Puebla En aquella época Pues había Intendencias Había Pues otras Otras formas De organización Es famosa La Nao China Pues era Claro que era Importante Tener el territorio Conformado De esa Esa forma Y aquí Me parece que iba a visitar Algo Pero ya se me pasó Si era el Capitolio Bueno Mucho se habla De Viajar Y Pues Incluso El viaje Al mundo En 80 días No Pero bueno Aquí podemos Visitar el mundo Pues en Unas cuantas horas A lo mejor Lo podemos hacer Con más calma Y Aquí vemos Otra Estructura De Los Estados Unidos Para No errar Pues si es el Capitolio De Estados Unidos El Capitolio De Estados Unidos Se encuentra En el barrio De Capitol Hill En Washington D.C. Es un Capitolio Es el edificio Que alberca Las dos cámaras Del Congreso De los Estados Unidos Y una de las principales Atracciones turísticas De la ciudad Se empezó a construir En 1793 Como parte De la creación De la creación De la ciudad De Washington Es un ejemplo Del neoclasicismo El autor Es William Thornton Y bueno Aquí está El Capitolio Donde ahora está El señor presidente Donald Trump Y bueno Me parece que Aunque reitero mucho En que son Unas maquetas Muy bien hechas Creo que es De las pocas Cosas que el gobierno Pues si invirtió Bien no Aquí vamos a ver Otra Otro plano Del Vamos a ver Si Como el latido Ya te dije Es como yo Este Ah no Vamos del lado De la tiga Te digo que Es como Ya Pues es Muy clara La influencia Griega Es claro Que los romanos Pues Tomaron Todo Lo 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 Todo Lo Griego Casi Como los aztecas Tomaron Todo Lo Náhuatl Y bueno Qué lástima Que Estados Unidos Es una gran nación Que fue Pues vanguardia En muchas cosas En la industria Creo que fue necesario Que existiera Una potencia Así Pero pues Actualmente Pues es una industria De la guerra Donde incluso A la gente Se la hace Creer Que van A luchar Por la libertad Y bueno Nos despedimos De Washington El monumento A Washington Curiosamente Es un obelisco Que bueno Estas estructuras Son Egipcias Mucho se habla De que por ejemplo Las cúpulas Son formas femeninas Y los obeliscos Son formas masculinas Y que Contrario a lo que se piensa Pues tienen efectos físicos Muy claros O sea Se utilizan para Atraer ciertas energías Y muchos pensarán Que son inventos Dios míos Pero no Toda la ciudad De Nueva York Está hecha Conforme a estructuras Sagradas De hecho se habla Mucho de que Pues los mazones Participaban mucho En la creación De las catedrales Si nosotros estudiamos Los tres primeros siglos Del cristianismo Pues Resulta que es El gnosticismo Que después Derivó en tantas formas De Escuelas sagradas Posiblemente En los cátaros Luego los templarios Luego los mazones Y muchas Muchas escuelas más Pero Muy bien Cibernautas Internautas Pues el tiempo Se me ha pasado volando Me parece Que fue extraordinario A esta tarde Que de hecho Yo me dirigí A otra parte Ya ahorita Arreglé las cosas Para llegar Un poco más tarde Hoy sí Me desperté Pues Más tarde De lo habitual Pero bueno Aquí estoy Caminando Me dirijo un poco A la fábrica De La Constancia Que también está Muy bien restaurada Y Pues aquí está El museo Del automóvil El parque De La Constancia Que realmente Los invito Los invitamos Para que visiten Es una construcción Verdaderamente Extraordinaria Magnífica Ahora sí Que felicidades A quienes Gestionaron Estas obras Como digo En los casos De muchos gobiernos De muchos estados Es endeudar Y la deuda Es esclavitud Pero bueno En este caso De obras Que sirven De esparcimiento E incluso Despierta Nuestra conciencia En el sentido De que puedes Ver Pues lugares Que quizás Nunca vas a visitar Pero pues Te das una idea Y visitas Esos lugares De alguna forma Con la imaginación Y pues muchas gentes Pues sí Tenemos la imaginación Muy viva Y pues Este Las maquetas Nos enseñan Nos despiertan Muchas sensaciones Muchas Muchas energías Y bueno Aquí está el tanque De la constancia De agua Que esa es Una de las pocas Cosas que sí Considero una atrocidad La privatización Del agua Porque como dice Kissinger Uno de los grandes Geoestrategas Del mundo Zelensky Kissinger Por ejemplo George Soros Que todos ellos Son sionistas Pues saben que El poder Los activos económicos O sea Quien tiene petróleo En este caso Y sobre todo agua Se habla de las guerras Globales del agua Pues tiene poder Y en este caso Pues Puebla Ha quedado sin poder En Francia Por ejemplo Se privatizó En muchos En muchos países Alemania Y pues Se está volviendo A restatizar Porque pues es una Terrible Situación Incluso en Bolivia Pues prácticamente Los corrieron A patadas Porque ya Querían privatizar Incluso el agua De lluvia Y si me parece Que gente Sionista Como David Korenfeld Pues Bueno pues Se ve Como anda Metido El gobierno De Israel Aquí En México Que muchos No lo consideran En potencia Pero pues Donde manipula Inglaterra Y Estados Unidos No Bueno vamos a ver Que tal está Ese museo Ya les comentaremos Aquí hay una Una vista fabulosa De la constancia Que ahora Ahora es Hede De las orquestas Esperanza Azteca Que no No me opongo O sea Está muy bien La función Que realizan Pero Considero que Muchos piensan Que es el culmen La revolución Musical Y no O sea Como que Las orquestas Profesionales Y los coros Profesionales Son otras cosas Claro que Desempeñan Una función Social muy Importante Y que Obviamente Es un Peldaño Para Para otras Cosas Pero de ahí A que sea Una mega Revolución Pues No sé No estoy de acuerdo Y bueno Ahora voy a voltear Aquí la cámara Para ver otra Muy bien Pues aquí Vemos una Vista más De la constancia Ex fábrica La constancia Y está totalmente Restaurada Y bueno De hecho Este Aquí hay una iglesia Yo recuerdo Que visité Este lugar Hace muchos años Cuando todavía Funcionaba La fábrica Y tenía obreros Y todo Vamos a Entrar Pues estoy Encima del puente Y aquí vemos A Londres El Reino Unido Que de hecho Son cuatro países Bueno a mi me parece Que ellos Siguen gobernando Incluso Daniel Sturling Comenta que es El imperio inglés O sea Continúa Contrario a lo que Nos hacen pensar Y pues Seguimos con las maquetas Sigo en el puente Y bueno Ahorita si se siente Un poquito Como avanzando Caminando Pues Tiembla un poquito Pero bueno Tampoco siento Que me vaya a caer ¿Verdad? Y pues si Es de aplaudir Todos estos Esfuerzos De los gobiernos Obviamente Vamos a reconocer Hay que reconocer Cuando alguien Hace bien las cosas Y no nos oponemos O sea Tampoco Vamos a Estar en contra De todo Como ciertos Personajes nefastos Como Noroña Que bueno Hasta ahorita Gerardo Fernández Noroña Pues no ha sido Como para evitar Una reforma Una privatización Y como que Nada más buscan Hueso Pero bueno Ese tipo De esfuerzos Este tipo De construcciones Es muy bueno De reconocer Y aquí Pues incluso Se ve el coliseo romano Ahí bueno Aquí se ve incluso El Vaticano Está Roma Se ve muy bien Son unas maquetas Realmente excelentes Y ahí está La iglesia de Sofía Si no me mal Me equivoco A ver si se puede Agrandar El coliseo Ahí se ve Sofía Muy bien Bueno vamos a continuar Avanzando Vamos a continuar Avanzando Y bueno No sé si bajar acá Yo creo que sí Voy a bajar Ya no sé Ya no sé si Mejor visitar En otra ocasión En otra ocasión Ah no Yo creo que Aquí nada más Es subida Porque realmente Está muy bien O sea como para Visitar varias veces Y ahorita Domingo Creo que es Entrada libre Si no mal recuerdo Muchos museos O todos los museos En el país Los domingos Es entrada libre No pues Están muy bien Hechas las maquetas Es realmente Algo revolucionario En este caso Sí realmente Cambiaron Aquí entramos A Asia En este caso Pues Vemos como La arquitectura Va cambiando Y escuchamos Una música Que pues sí Trata de como Que de evocar Esos sonidos Esas armonías De oriente Aunque bueno Siempre Nos gusta pensar Que un lugar Es como que La misma música Y es muy distinta A la música japonesa Aquí estamos Viendo Tokio Y bueno Esta construcción Que Realmente me gustaría Saber que es Ya vemos Que los japoneses Pues tienen Unos gustos Pues Bastante extraños Para mi parecer No sé Al principio No me caían bien Los japoneses La verdad Porque decía Es un país Tan chiquito O Gran Bretaña O España Digo pues Como es posible Que nosotros Con tanto territorio Recursos Riqueza Minerales Oro Petróleo Agua En fin Pues como que Regalamos Nuestro país Y bueno Aquí vamos a ver Un poquito Acerca de este Esta estructura Dice Es la torre De cápsulas De Nakagin Dice que es una torre Residencial Está Se ve un poquito Lejos Y bueno Japón Pues no tiene Tantos recursos Entonces tiene que haber Otra forma De arreglárselas El Palacio Imperial El Coquio O Palacio Imperial De Japón Es una Es la residencia Del emperador De Japón Se encuentra En el corazón De Tokio Ya de Ya que después De la restauración Meiji Y del fin Del régimen De los Tokugawa La corte imperial Se trasladó Desde Kioto A Tokio Allá hay más Egipto África Sí, sí voy a ir A ver Para bajar Al Coliseo Romanos Por allá No sabemos Por dónde Está la bajada Pero allá hay más Sí, sí voy a ir para allá Gracias A Egipto África Ah, muy bien Sí, gracias señor Igualmente Bueno, pues sí Vamos allá a bajarnos Pero Hacemos unas recomendaciones De unas señoras Que dice que Que para allá Sigamos el camino Empedrado Y encontraríamos Otras estructuras Otras formas De arquitectura Que también, bueno Nos abren Como que otros panoramas Otras dimensiones Otras formas De ver la vida Otras formas De De existir Hay tantas formas Que, o sea No todos son pirámides Y catedrales Incluso cuando los españoles Llegaron aquí Pues decían que Las mezquitas Bueno, incluso ahí Se ve la ópera de Sidney A lo lejos Pero bueno Aquí vamos a ver Este es Beijing Que muchos todavía Llamaban Pekín Muy bien Vamos a ir avanzando Pero me gustaría Leer un poco La descripción Porque Muchas veces Como que llegamos A un lugar Y pensamos Pues que son Puras piedras Son Si acaso Algunos edificios Pero es bueno Saber también La historia Un poquito Aunque sea el nombre Dice que Esta es la puerta De la suprema Armonía En la ciudad Prohibida Seguramente Si ustedes vieron La película De El último Emperador Pues recordar un poquito Este Palacio La puerta La puerta De la suprema Armonía Se encuentra Se encuentra Dentro de la ciudad Prohibida Por ejemplo En el arte De la guerra De Sun Tzu Beijing Pekín Esta es la gran Muralla china Que bueno Incluso Kiyosaki Comenta que No detuvo No detuvo De forma alguna Las invasiones A los extranjeros Sino que Pues aumentó La corrupción ¿No? Wow Y aquí estamos En África En el paseo De gigantes África Un gran continente Vemos las pirámides Aquí Esas pirámides Son muy especiales Los tres reyes ¿No? Están alineados Astronómicamente Y es magnífico Me parece Realmente Extraordinario Bueno Aquí Me encuentro Cibernautas Me encuentro Justo En las pirámides De Egipto Un poquito Si podemos ver Ahí Se ve Justo atrás Es realmente Extraordinario Me parece Genial Este tipo De construcciones Que no es Poner piedra Sobre piedra Incluso Vi un documental Mencionaba Que tal Si construimos Unas pirámides Así Como que Poniendo piedra Sobre piedra Y no es eso Esos vórtices De energía Que Bueno Muchos piensan Que son como que Activan incluso Pues fuerzas Del planeta Aquí está La ópera De Sidney Me parece Ahorita Ya veremos Esta es La torre De Sidney AMP La torre De Sidney Es la tercera Torre Más alta Del hemisferio Sur Con 309 Metros De altura Y escuchamos Esos instrumentos Propios De De Australia Y el Indio No recuerdo Su nombre Pero bueno Y aquí Bueno Que extraordinario Esta es La Catedral De Santa María Por lo cual Podemos ver Una gran variedad De formas En las estructuras O sea Cambia mucho No todas Las catedrales Son iguales Dice que La Catedral De Santa María Es la primera Piedra De la actual Catedral Se colocó En 1861 La Catedral Está dedicada A María Auxilio De los Cristianos Patrona De Australia Estamos en Oceanía Bueno Australia Y todos Los países Que fueron Pues podemos decir Visitados Colonizados Por los ingleses Pues Ahora son Una gran potencia Incluso El dólar Australiano Pues Igual El yen Japonés Tienen Algunos Este Tienen Gran fortaleza Y es maravilloso Que Bueno La verdad Es que Aunque no estoy En Egipto Me siento Como si estuviese En Egipto Pero es maravilloso Bueno Vamos a continuar Avanzando Aquí se ve Y aquí se ve Justo Justo La 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 Esfinge Es extraordinario Realmente No Yo creo que si Hay que venir Con mucha más calma Para Poder sacar Unas fotografías Porque es Porque es Realmente Extraordinario Ahí se ve La Esfinge Que de hecho Simboliza La constelación De Leo Y las otras Estrellas Pues son Los famosos Tres Reyes Y bueno Es realmente Impresionante Bueno Vamos a ir para allá Pero Pues ya que está Un poco vacío Aquí Dice que es El Estadio Nacional De Beijing Pequín El Estadio Nacional De Pekín Es el Estadio Olímpico Para los Juegos De 2008 En Pekín, China Forma parte Del complejo Conocido Como Parque Olímpico De Pekín Muy bien Estadio Me parece excelente Creo que Visité todos los países Del mundo En una tarde Eso me parece Realmente Fabuloso Sobre todo Las Piedades de Egipto Que nunca pensé Y que nunca he visitado Pero bueno Y también A mí me gusta mucho La ópera La ópera de Sidney Y bueno La forma en que Tan creativa De hacer Esa Megaestructura Algunos dicen Que se inspiraron En unas En las Naranjas En las cáscaras De naranja Pero bueno Vamos a ir avanzando Mientras vemos Algunas Algunos fondos Y escuchamos Ese instrumento De Australia Que no No sabía decir Si es el Yerindú Ok Pero incluso Lo han utilizado Algunos músicos Como Yanni Y bueno Es de la salida Así que Yo creo que Voy a ir a ver La parte del Coliseo Romano Y aquí en África Pues vamos a ver Esta parte También Que es Bueno Un poquito Más adelante Bueno 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 Esta es la mezquita De Iben Iben Vamos a ir viendo Este es el Cairo Cairo No No sé Si sepan Pero significa Marte Y Marte Bueno Es un planeta Muy especial Para Por ejemplo Los gnósticos Porque consideran Que el arcángel Samadiel Es marciano Bueno Ya se desocupó Aquí Dice Mezquita Iben Tulum La mezquita Iben Tulum Fue construida Hacia el siglo IX Por eso Es la mezquita Más antigua De la ciudad Que ha sobrevivido En su forma Original Y la mayor Mezquita Del Cairo En extensión También Es la más Original Su planta Rectangular Bueno Verdaderamente Extraordinario Creo Que la gente Que viaja La gente Que se siente Motivada Por Pues cambiar Un poco Su Su Atmosfera A veces Nos ahogamos En un pequeño Vaso de agua Y ver tanta Diversidad Por ejemplo Aquí En la muralla De China Que de hecho He tenido La intención De escribir Un tweet Una campaña De tweet Recordándole A Donald Trump Que su amigo Kiyosaki Dijo que La muralla De China No solucionan Nada O sea No solucionó Que no hubiera Intervención Extranjera O que Invadieran Pero bueno Ya con el tiempo La verdad es que Luego no me da tiempo Por eso He dedicado mucho Para Tiempo para aprender Creo que Pues lo que son Los hackers Los geeks Los makers Pues generosamente Donan bastante Bastante Acervo Y de forma gratuita ¿No? Eso es lo increíble Pero bueno Bueno por fin Ahora si Ya nos encontramos Aquí de regreso Para pasar Por Roma De hecho La otra vez Me puse A ver Bueno también Tenemos el obelisco Nuevamente No solamente Con los egipcios No solamente Con Los romanos Pero aquí También aquí En el Vaticano Están los obeliscos egipcios También En Estados Unidos Eso es algo muy Muy importante Para ver la influencia De las culturas Me parece Y bueno Aquí ya vamos a ver Más de cerca Pues el Vaticano Que significa Pues Vaticinio Una estructura Pues magnífica Extraordinaria Realmente Impresionante Y aquí Escuchamos Como que De fondo Pues música Como de Italia ¿No? Los apóstoles Me imagino Y bueno Si no vieron Al Papa Cuando vino A México Pues bueno Ya Aquí podemos Imaginarnos Que nos saludamos Y Este Pues vamos a ver Que dice Un poquito Contraluz Dice La Basílica De San Pedro En Roma Inauguración 1626 Es El autor Es Donato Bramante Antonio De San Galo Miguel Ángel Bonarotti Giacomo Barozzi De Viñola Giacomo De La Porta Carlo Maderno Gian Lorenzo Bernini Y Carlo Fontana La Basílica De San Pedro Es un templo Católico Situida En la ciudad Del Vaticano La construcción Del actual Edificio Sobre la Antigua Basílica Constantiniana Comenzó En 1506 Por Orden Por Orden Del Papa Julio Segundo Que finalizó En 1626 Bueno Vamos a ver Lo que pasa es que estamos aquí a Contraluz Yo creo que me voy a pasar un poquito más por allá Pero bueno, mientras vamos avanzando El Coliseo Romano El Coliseo Romano O sea que siempre hemos tenido pan y circo Pero bueno, aunque sea A pesar de los argumentos Pues son realmente imponentes El Panteón de Agripa El Palacio de Buckingham Pero bueno Yo creo que otro día regreso con mucha más calma Ahí se puede un poquito leer la descripción El Palacio de Buckingham Originalmente Llamado Buckingham House Era un pequeño hotel Pues que pequeño hotel Pero bueno Torre de Londres Eso es increíble ¿Y qué escuchamos? Let it be When I find me inside Of thrones Mother Mary comes to me Speaking in words of wisdom It's not Life No be sorry Bueno, vamos a ver El Palacio de Westminster En Londres Dice El Palacio de Westminster También conocido como el Parlamento Alberga las dos cámaras Del Parlamento del Reino Unido La Cámara de los Lores Y la Cámara de los Comunes Bueno Pues muy bien No 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 de sol You need Bueno Realmente me llevo una Sensación increíble Maravillosa Bueno Ahorita Voy a ir pasando por distintos Por el Coliseo Romano A contraluz Bueno, un poquito yo creo que voy a pasar para allá Porque aquí está El sol, la luz No ayuda como que Una regla de la fotografía O del video Es que la luz debe pegar hacia acá Y bueno, aquí está un poquito más de sombra Así que yo creo que sí Vamos a poder apreciar Y de hecho la otra vez bailando Me di cuenta de que este círculo Que tiene ocho direcciones Esa es la cruz La cruz inglesa que dicen Y bueno Eso me ayudó a comprender mucho las direcciones Porque hay una cruz y luego otra cruz Pues vamos a ir caminando Me dicen que hay varios museos Y bueno Pues creo que por fin Ya no siento rencor contra Moreno Valle No es que sintiera rencor Pero me parecía Un poco Creo que van a avanzar Un poquito como que exageraba todo el presupuesto Creo que 70 mil millones de pesos Decían Y bueno aquí Como vemos pues La luz Llega hacia acá Entonces ya podemos ver Mucho más claramente El Vaticano por la parte anterior Y Por si no lo visito nunca jamás Pues ya lo visité por acá Aunque sea En chiquito Eso me gusta a mí mucho Que haya Siempre muchos eventos Muchas acciones O sea como que No sea un único elemento Sino que Hay que ser muchas cosas Bueno con esto queda demostrado Que todo el talento humano Toda la capacidad infinita De las neuronas De todos los sistemas Que tenemos Órganos Células Inteligencia El cerebro Pues es tan vasto Tan llano Que bueno se puede apreciar bastante En todas estas construcciones Todas estas megaestructuras Que muchas tardaron mucho más Mucho más que un día Dicen que Roma no fue fata en un yorno Y yo sonó de acuerdo Con puesto Ya señor gracias Es que esta señora me recomendaba Que visitara Y aquí vamos a ver Otra sección Que aquí va a ayudar bastante Aquí Lo voy a recordar mucho Porque es como el La película del código da Vinci El museo del hombre Si no Esa pirámide Que nuevamente Volvemos a ver Esos símbolos Tan extraordinarios Así se apreció la pirámide Es la marsellesa De Francia Bueno Francia Inglaterra y Estados Unidos Están muy unidos Por la masonería Por lo cual Pues siempre que invaden Pues hacen bolita A los demás Y bueno Ahorita vamos a ver El arco del triunfo Y la otra vez Estaba cantando De hecho Una canción francesa Es un bien Tu data promesa Es un bien En tu de San Pacé De su vial Te denoté y brecce Vamos a ver Un poquito aquí Escuchamos el himno De Francia Vamos a ver Bueno El museo de Louvre En París La inauguración Fue en 1793 Y varios No disponibles Autores El museo de Louvre Fue uno de los Más importantes Palacios De la ciudad De París En el siglo Bueno Aquí vamos a ver Un poquito Es increíble Bueno La grandeza El esplendor Me recuerda mucho A esos grandes Reyes franceses Aquí vemos El caduceo De Mercurio Es impresionante Pero bueno Estas grandes construcciones Que nos evocan majestuosidad Pues dice que Tiene alrededor de 35 mil obras de arte Y con colecciones únicas Dice que la Yoconda Es la obra más visitada La Mona Lisa Que bueno Es un ser andrógino Muchos piensan Bueno Porque es el autorretrato De Ah es que si Hasta me siento En la película Del código da Vinci Me gustan muchos Estos documentales Sobre todo Donde aparece El Impicnet Y este Aquí ahorita Vamos a ver El Arco del Triunfo Porque Pues están muy bien hechos O sea Realmente Si vemos El modelo De Jesucristo Como lo han pintado Pues No es muy Asequible Y aquí estamos En París En el Arco del Triunfo Luanimo Milésimo Deco Mondobi Roberedo Bassano Giorgios Bueno El Arco del Triunfo Que Recordando un poco Pues Quinto Que también quería hacer Un Arco del Triunfo Y ahorita Vamos a pasar A la Torre Eiffel Aquí vemos Bueno La armonía La combinación La mixtura El intercambio Que hubo Entre Estados Unidos Y Francia Francia Obsequio Pues la Estatua De la Libertad Y Estados Unidos Obsequio Esta Torre Que bueno Es uno de los Símbolos Más emblemáticos Ahí Ah 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 Ya Bueno Realmente A lo mejor Es que nunca he estado En esos lugares Que siento Como si estuviera Pero bueno Están muy bien hechas Las maquetas Yo creo que eso también La Torre Eiffel Fue construida Por La Exposición Universal Se pinta cada 7 años Y se gastan 60 toneladas De pintura Se pinta cada 7 años Y se gastan Muchas toneladas De pintura Hasta 15 años Hasta 15 meses Y se viene a dilatación En la Torre Eiffel Puede llegar a medir Hasta 18 centímetros más En verano Ah Dice que porque se dilata El metal Pues puede llegar A medir un poco más Muy bien Muy bien Bueno pues es Creo que Me despierta Pues toda la felicidad De ese tipo De construcciones Porque realmente Es la gloria Del espíritu humano Que creo que Es mejor para construir Que para destruir Es cuando ves las guerras Toda la destrucción Inútil Y vandálica Bueno Esta es la catedral De Notre Dame De París Bueno Quien haya visitado En vivo Pues realmente Ha de sentir Una emoción Terrible Creo que Pues nunca pensé Decir esto Pero pues felicidades Al gobierno pasado De Moreno Valle Que fue El Rosetón No Es Increíble Toda esa forma De fractales Y bueno La construcción Tardó 180 años Y se empezó Su edificación En 1163 Y se terminó En 1345 Notre Dame Es hoy En día Una referencia Del estilo gótico Y las excavaciones Realizadas En 1965 Revelaron La existencia De catacumbas De la época Romana Bueno Realmente Extraordinario Vamos a ver Una vista De la catedral De Notre Dame Realmente parece Magnífico Ya Es como si hubiese Estado por allá Bueno Ahora si ya Yo creo que voy a subir Ya se despejó Por acá Y pues Visiten Puebla Visiten Puebla Porque es un lugar Extraordinario Maravilloso A lo mejor En otras épocas Como que Pues yo Si me sentía Un poquito Pues como que Enclaustrado Sobre todo En algunos lugares Pero Pero pues Ha crecido Bastante Y tiene una gran historia Desde tiempos Prehispánicos Y bueno Pues ya Ahora vamos a A ver si nos da tiempo Pasar a los museos Y Y aquí está Nuevamente El Vaticano Pero bueno Esa canción La cantan Los tenores La danza Muy bien Creo que me entró Un polvo No sé qué Y vamos caminando A ver qué tal están Los museos Muy bien Cibernautas Internautas Gente que me escuche Pues realmente Los invito nuevamente De forma Reiterada ya A que visiten Puebla Pocas veces Créanme Que he sentido Esta sensación Esta sensación Tan extraordinaria Solamente Cuando he estado En Chapultepec Que es realmente También un lugar Magnífico Y bueno Pues ya Necesitábamos En Puebla Un lugar así Bastante extenso Gigante Y la sensación Es totalmente Liberadora Grandiosa Y bueno Las sensaciones Realmente de plenitud Por tanta belleza Está muy grande Créanme Como Chapultepec Prácticamente Y bueno Las tres pirámides Principales Son la gran Pirámide Keops La pirámide De Kefren La pirámide De Miserinos De las tres Se conserva En su núcleo Bueno Aquí quisiera Comentar algo Por ejemplo El maestro Samael Comenta que Llegó Llegó Como uno De sus discípulos El espíritu De Kefren Obviamente En un nuevo Cuerpo Y Pues era Muy poderoso De hecho Fue de los pocos Que aguantó El ayuno De 40 días Junto con el maestro Y bueno Ahorita voy a preguntarle A los museos Muy bien Muy bien Pues me retiro ya Porque dicen Que de hecho Ya van a cerrar Ya es un poco tarde De hecho Pero bueno Para otra Cuestión Los museos Está muy amplio Muy grande Pues me recuerda Al Centro Nacional De las Artes A CU Universitaria Que bueno Es Ciudad Universitaria Pues es tan grande Que Son 300 mil Unamitas 300 mil Universitarios La universidad Más grande De Latinoamérica De hecho Me comentan Que es más grande Que Harvard Pero bueno Pocas veces He sentido Esta sensación Y ahora Pues ya voy a salir Ya para otra ecuación Serán los museos Y Nunca pensé Decir esto Pero muy bien Por Moreno Valle En esta situación La única tacha Pues la privatización Del agua Pero esto Realmente Creo que valió la pena Es como Estar en Chapultepec O Digo de nuevo Se hubo O Bellas Artes Muy bien Creo que aquí voy a venir Para hacer croma Aquí Porque se ve Totalmente verde Pero bueno Ya otra vez Como digo Pues Nunca pensé Decir esto Pero muy bien Dice Conaculta ahora Secretaría de Cultura Puebla Acciones que transformen Fundación Azteca Muy bien House der Musik Das Klank Museum Sectur Secretaría de Turismo Estados Unidos Mexicanos Gobernador Rafael Moreno Valle Secretario José Antonio Muy bien Curibreña Secretaría de Turismo Federal Claudia Ruiz Macío Y bueno Presidente del Consejo Nacional En paz descanse Pues Rafael Tobar Y de Teresa Y Ricardo Salinas Pliego Muy bien Bueno Pues esto si hay que Felicitar ¿No? 13 de enero Creo que es De las pocas cosas Que realmente Pues si hay que aplaudir A todas esas personas Que lo hicieron posible Sectur con la culta Gobierno de Puebla Fundación Azteca House der Musik Casa del Títere Marionetas Mexicanas Casa de Música De Viena En Puebla Museo Infantil De La Constancia Muy bien Pues por hoy Me retiro Cibernautas Les mando un saludo Espero que se la pasen Fabuloso Me informan aquí El oficial Que bueno Por hoy ya cierran Porque hubo Muchísima Muchísima gente Que bueno Me da gusto Porque luego He ido a museos Y pues no están Llenos También El Museo Nacional De Antropología Bueno Es de los lugares Gigantes O sea De hecho En Puebla Pues el Museo de Amparo Es muy famoso Pero es pequeño Es chico Y no Pues el Museo de Antropología Pero realmente Aquí la Constancia La dejaron Increíble Y hasta Incluso el río Que era Totalmente Pues contaminado Ahora está todo Muy limpio Increíble Ojalá visiten Puebla La Constancia La primera fábrica De América Pues ahora Ahora sí tengo que aplaudir Incluso a Esperanza Azteca Salinas Pliego Y a El gobierno de Pueblo Bueno Un saludo desde Puebla Y que sean muy bien Nos vemos Muy bien Pues quería probar Aquí A lo mejor Puedo hacer Croma Aquí Realmente Me parece Un fondo Pues Fabuloso Se nota ¿No? Pero bueno Hoy nos retiramos Y qué más puedo decir Hoy estoy muy feliz Ya tengo que cumplir Con algunas cosillas Por ahí Pero bueno Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo